El Día de San Patricio se celebró en los Estados Unidos hace un par de días y básicamente es por la migración irlandesa a ese país. Claro, por supuesto, entonces todo el mundo se comienza a vestir de verde. Pero vestirse de verde no significa ser ridículo, pero parece que la chancholina, ella la que viste y calza, que siempre termina siendo como el payasito Pompín, Pompín es un muñeco alegre y juguetón, se pata la carita con agua y jabón, chancholina es una muñeca alegre y juguetona, se pinta el fotito con agua y jabón, Pompín, Pompín, chancholín. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado hoy domingo, la gente pensaba que yo no iba a salir al programa, ¡ay, qué equivocada que están queridas! Por supuesto que sí tengo que salir porque mi público me lo pide, entonces yo tengo que salir al público a comenzar a divertir y vamos a comenzar a hablar de los irlandeses. Y el día de San Patricio, lo decimos en castellano, para que la gente lo pueda entender básicamente por la migración irlandesa en los Estados Unidos. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey, siendo exactamente aquí en Perú las 10 y 4 de la mañana y se supone que este programa tenía que salir muy temprano, pero como yo estaba durmiendo después de haberme ido al cine a ver una película, llegué muy tarde. Ahí está, buena la película. Creo que era una película coreana que tiene que ver algo con un volcán. Si quieren verlo, está más o menos, pero peor es nada. O sea, jalao. También decirle al público que me apoye con los comerciales, apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma. El día de hoy hablaremos fuerte y claro como realmente se debe de decir las cosas sin callarnos absolutamente nada. También decirle al público que me apoye con los comentarios son importantes y también el dedito arriba que siempre. Así que comienza a poner el dedito arriba. También público amado el día domingo. Espero que todos ustedes estén en familia y que se sienten mirando su televisor y mirando a este servidor con mucho cariño. No lo hagas desde tu celular. Hazlo desde tu televisor para que me veas 100% en Full HD. ¿Qué te parece, mi amor? Así que empezamos el programa el día de hoy cambiando el tono de la música y desmenuzando lo que pasó el día de San Patricio mientras que la otra soda, toda sudorosa, salió del gimnasio prácticamente con la peluca rubia y se le veía un pequeño filo a la peluca al momento que se la puso. Es como que se lo hubiera puesto así y arriba quedó. Vamos a cambiar el tono de la música. Es que de verdad, ahí ella se puso la peluca y arriba le quedó así, tal cual. Y después lo arregló, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Ay, mamacita, pero qué linda. Ay, qué linda. Ay, me encanta porque se ve súper regia. Creo que voy a hacer el programa con la peluca hacia arriba, sí. Todo empezó cuando mi amiga la chancholina salió del gimnasio vestida y alborotada de color verde, donde se fue la condenada. Ella se fue a comer las benditas arepas, juntamente, pues, saliendo del gimnasio con el maridazo. Ay, Dios mío, qué horror. Si tú sales del gimnasio y te vas a comer, ¿por qué también no lo metes a tu marido al gimnasio a entrenar? Porque, obviamente, fue mamacita. O sea, ¿a qué temas? ¿Cuál es tu temor? No lo entiendo. Cuéntamelo todo y exagérame, mar. Ella, supuestamente, había quemado... Ay, qué linda soy. Había quemado 6.000 calorías después de haber corrido, haber hecho ejercicio, trotado y todo lo demás. Pero, ¿de qué vale que quemes 6.000 calorías, como según lo que manifiestas tú, si te comes 8.000? Y me hace recordar que cuando voy al gimnasio, llego y veo a las chicas que están ahí en tren, en tren, en tren, y en masa, ya la veo comiendo unas hamburguesas, y yo en mi camioneta con mis amigos me comienzo a reír. Y mira la gorda, oye, esta, oye, qué horror. Le digo a mis amigos, yo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que se esté matando aquí en el gimnasio y a la otra cuadra te traga y traga y traga y traga? Y la otra no podía con su genio y se fue a comer una sarepiña con quesillo. Ay, mamita, cuidado que te vaya a dar. ¿Cómo se llama esa enfermedad que te da cuando da el queso? Ay, tiene que estar parturizado el queso. Si no está parturizado, está fregada, así que... Ay, ay, ay. Bueno, sigamos. A ver. Mientras que ella transmitía el episodio de su programa, pues la gente, ni corta ni perezosa, al verla vestida de verde, la comenzaron a comparar con Fiona. Pero, mamacita, ella siempre le voltea las cosas al público. Al público la compara con Fiona y ella, o sea, Carolina Chanchoval, a la chompiras, lo que ella siempre va a querer hacer es voltear la torta, porque como ella sufre de algunos trastornos, aparentemente, de la personalidad, entonces es psicológico, ¿no? Ay, sí, me comparan con Fiona porque yo soy linda, soy tierna, soy dulce y Fiona también lo es y llega a todas las niñas. Pero bueno, en fin, si ella es feliz así, ¿qué le podemos decir al respecto, no? Cuando te pongan la peluca, y esto te doy un consejo, verifica que todo esté bien porque los bordes se encontraban hacia arriba, los labios no estaban muy verdes, que digamos, y era como que te hubieras embarrado prácticamente toda la cara. Entonces, ese es un gran problema. Trata siempre de mantener tu imagen bien porque se te veía como media cochinita. Entonces, yo te doy este consejo desde este canal, ¿no? Ella, obviamente, no comió sola, sino comió básicamente con el marido. Ay, mamacita, ¿cómo te gusta andar con el otro vagonazo que no hace nada según lo que dice la mala lengua? Y lo que le llamó la atención al público es que ella tenía un brazalete de un lado y un reloj del otro. Supuestamente, eso es para tratar de controlar la ansiedad. Ay, mamita, ¿pero qué pasó? Porque si tú tienes ese brazalete allí y supuestamente debe controlar la ansiedad y parece que no está funcionando adecuadamente, le estás haciendo una mala publicidad a la empresa que te lo vendió. ¿Qué pasó? ¿Te lo dieron malogrado? ¿Lo compraste dos por uno? ¿Uno funciona, el otro no? ¿Cuánto cuesta? Es lo que el público le preguntaba mientras ella estaba transmitiendo su programa. Y a mí me llamó la atención porque si tú compras una cosa, tú sabes cuánto cuesta lo que tú compraste. No puede ser posible que le digas, ay, no sé, aunque sea inventa el precio, aumentáselo, porque como supuestamente tú eres millonaria, entonces le puedes aumentar el precio y la gente ilusa que te ve en algunas partes de Sudamérica y que no le gusta averiguar, entonces lo más seguro es que te crea, pero las lombrices digitales que están en todas y ella decía el precio exacto, lo más probable era que al día siguiente en su página de Dina, la lombriz digital, le saque la verdad. Entonces ella no quería patinar sobre el tema, ¿no? Pero parece que el bendito brazalete no le funciona y se lo hubieran regalado. Si no hubiera sabido, pues, cuánto le había costado, pero a ella lo que le gustaba del brazalete no era si le ayudaba con la ansiedad o no, a ella le gustaba que vibre, porque todos nosotros sabemos que a ella le encanta absolutamente todo lo que vibra, entonces a ella le gusta, estaba feliz porque el brazalete vibraba, si el brazalete vibra, ella está saltando como una lombriz dentro de su pellejo. Ahora, se celebraba la llegada de los irlandeses a los Estados Unidos, por eso ella estaba vestida de verde, y yo digo, ¿pero por qué lo celebras tú? Es un día de buena suerte, también dice, ¿no? Pero ¿por qué lo celebras tú de irlandés? Yo creo, yo desde mi punto de vista, si uno tiene en su árbol genealógico algo de irlandés, entonces lo celebro, porque tengo algo de irlandés. No voy a ser un mono celebrando una cosa que no me corresponde. Es mi opinión, hay gente que lo celebra y se respeta, pero es mi opinión, la crítica no va para ustedes, la crítica va para ella, que es una influencer y que todo quiere aprovechar. Por ejemplo, si es el día de la independencia de Cuba, yo no voy a celebrar el día de la independencia de Cuba, porque no, pues, o sea, hello, ¿no? Tengo que celebrar el día de la independencia del Perú, entonces eso tiene algo de lógica. Yo no vivo en los Estados Unidos, es mi punto de vista y espero que el público no se moleste por esto, pero es lo que yo pienso. Lo que ella debería celebrar, pienso yo desde acá, es el día de la africana. Eso debería celebrar, porque ella tiene raíces africanas. Con ese cabello que parece prácticamente un estropajo, es claro y evidente que no necesita hacerse ningún tipo de test para saber que ella proviene prácticamente de la raza negra en el África ya, ¿no? Entonces, ella podía haber celebrado, por ejemplo, el día de Zimbabue. No sé si en Estados Unidos se celebra el día de Zimbabue, ¿no? Pero podía haber celebrado el día de Zimbabue, podía haber saludado, también celebrado el día de Sudáfrica, aunque Sudáfrica sabemos que hay gente morena y también hay gente blanca, pero igual, el día de Sudáfrica. O de lo contrario, también hubiera celebrado el día de Nigeria. Y de esa manera, pues, era más acorde con tu árbol genealógico, es lo que yo me comienzo a decir desde este canal. Ella, vestida de verde, cuando yo la veo vestida de verde, ella parecía un cactus. Sí, un cactus. ¿Saben por qué? Porque no tiene forma, ¿no? El cactus se va a un lado, se va a un lado, y de repente, el cactus también comienza a dar las tunas. ¿Qué cosa es la tuna? Las tunas son los frutos. Y a ella le tenía unos frutazos aquí pegados en el pecho con los dototes y todavía con pileta incluido el fruto, ¿no? Porque sabemos que se le está derramando la silicona. El dueño del restaurante se acerca a la mesa de ella porque ella le había solicitado unas arepas y cuando regresa el dueño le dice que prácticamente yo te voy a pagar, yo te voy a pagar. Y yo me pregunto, ¿cómo le pagas? ¿Le pagas en canje? ¿Le pagas en estrés? ¿Le pagas en sexo? ¿Le pagas promocionando su local? ¿Cómo le pagas? Porque no especificaste cómo le ibas a pagar. Y como tú toda la vida has trabajado pues en canje con otras empresas, todos nosotros comenzamos a especular que puede ser así porque ella ha trabajado siempre por él de esa manera, ¿no? Y ha promocionado muchas cosas y al final le han amoblado la casa, le han celebrado el cumpleaños de su hija, le han dado ropa, le han dado maquillaje y también pues la han peinado y al final pues todo prácticamente, hay la comida también es un canje, ¿no? Donde ella también come y que muchas veces, ah, el yes yuca también era canje. Entonces tienes que especificar cómo estás pagando porque nosotros podemos especular desde acá que puede ser de mil maneras en la forma en la cual tú pagas todo lo que tienes allí. Ahora, el dueño del restaurante le lleva a ella dos arepas y ella solamente había pedido una. Ella supuestamente va a comer la mitad, me refiero a la chancholina, ella va a comer la mitad y la otra mitad, pues, ¿quién se la iba a comer? ¿Quién cree que se iba a comer la otra mitad de la arepa? ¿Quién cree? Exactamente ¿Quién piensas? Se iba a comer la otra mitad de la arepa porque estaba que miraba la arepa y le caía la mamá por acá y por acá le caía la mamá. Estaba hambriento por la arepa. La arepa, la arepa, la arepa, la arepa, la arepa, la arepa, así estaba. Después de haber sentido una huaca, estaba con hambre. Ustedes saben cuando uno está borracho tiene hambre el día siguiente. Pero la otra decía dentro del programa, a la hora que le lleva la arepa, dijo que la querían engordar como el pavo para Navidad. Ay, qué bien mamacita, me encanta. Ay, me hace reír esta hora, me hace reír, de verdad. Me hace reír. Ya le hemos aconsejado un montón, pero tenemos que seguir aconsejando dentro del programa. el marido le comienza a decir a ella cuando le lleva la arepa y ella dice, ay, yo no creo que me lo voy a comer todo, me comeré la mitad de una. El otro, al toque, comenzó a pedir la sobra de la arepa. Sí, porque cuando yo me voy a un restaurante, por ejemplo, y pido comida china, estoy comiendo bien rego ahí, entonces quedan, quedan los que ya no vas a comer, pues, ¿no? Y la comida, como ella dice, la comida no se bota, dice, se lleva, ¿no? ¿Por qué? En el caso mío, por ejemplo, cuando yo voy a comer, mi vecina tiene un perro, entonces yo agarro y le digo a la sin mesero, por favor, puede venir un buen instante, pero con educación, con clase, ¿no? Así con la boca embarrada a la hora que va comiendo y se le ve el frejol adentro, no, 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 puede venir un favor muy grande, puede, por favor, envolver toda esta comida para llevarla a mi perro que está, que se muere de hambre, porque mi perro también come rico can, pero también come, y el otro, la otra no tiene perro, pero tenía el marido al costado, entonces la comida se la comía a él, ja, 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 porque en cada episodio que nosotros la vemos a ella juntamente con el marido, vemos como el marido se le cae la baba cada vez que ella está tragando, se han dado cuenta, el otro día estaban comiendo pizza, vieron cómo se puso cuando estaba, miraba la pizza, y la otra hablaba y él miraba la pizza, así miraba, Dios mío, cálmate un poco, cuando corten el episodio te tiras como algo dentro de la comida y comienzas a hacer lo que te dé la gana, la chancholina dice que cuando come la arepa ella no le quita la migaja a la arepa, porque dice que hay otras personas que sí le quitan la migaja, pero ella no le quita la migaja y encima le echa mantequilla, ja, 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 ajajaja, amiga, tú que estás tan bonita, tú que te ves tan reluciente, tan guapa y hermosa, tienes que quitarle la migaja a la arepa, pues mamacita, porque si no vas a comenzar a engordar Y aquí te vamos a comenzar a criticar, ¿para qué le echas mantequilla al arepa si sabes que la mantequilla engorda? No sabes eso, y eso que dice el mantequilla light, no le creas, lee el componente para ver si es así, ¿no? Bajar 9 libras de peso durante todo el tiempo que ella lleva corriendo dentro del gimnasio, es muy poco, déjame decirte. 9 libras a la mitad aquí en Perú en kilos, viene a ser como 4 kilos y medio. Pero ella, a pesar que dice que ha bajado 9 libras, ella es talla M. Y yo dije, ¿talla M? Pero entra en la S. Y yo dije, ¿cómo pues? Entonces quiere decir que la ropa es stretch, ¿no? Que se estira, entonces, a cualquiera, pues acá mira, este de aquí es M, este polo que yo tengo aquí, esta polera es M. Entonces si yo la estiro, aquí entra un L, ¿no? Entonces aquí entra un L. Entonces quiere decir que si es un, tú eres una S, pues entonces, si eres M y entras en una S, porque se estira la ropa de maneras increíbles. Pero no te voy a juzgar por eso, mamacita. Pero ten cuidado porque también ponerse ropa muy apretada, de una talla que no te corresponde, también te comienza a generar que te salgan estrellas. La madre de ella parece que ha luchado, o sea, la Tres Pelos, la madre de la chancholina, ha luchado, según lo que manifiesta desde pequeña, para que pueda comer toda la comida. Sí, porque hay madres que luchan con eso, porque los hijos no quieren tomar la sopa. Pero ella dice que si su madre, si ahorita, si ella hubiera sido niña y comiera como come en la actualidad, su madre sería feliz. ¿Ya ves? Entonces, cuando uno no come de niño, se queda enana. Y tú, con el metro veinte, debe ser a raíz de que no comiste. Debiste haber comido todos los días la comida, ¿no? Pero no comió. Por eso está así, de chaparrita. Y así quise concursar en el Miss Venezuela. Pero no le iban a aceptar nunca, solamente para que cargue la maleta de las Misses, nada más. Pero bueno, pues amiga, eso te pasa por no haber comido, como debiste haber comido. El dueño del restaurante parece que está a dieta, o de repente, quién sabe, se va al gin. Entonces, ella le dice que se le ve muy bien. Y el dueño dice, ay, sí, debo salir en el almuerzo con chancharro para salir a lucir. Y la otra, ay, que no puede con su genio, le dijo a él que le ponía una tanga narizona. Una tanga narizona es esa ropa de baño, se podría decir, de hombre, ¿no? Que tiene un bulto adelante. Entonces, como tiene el bulto, termina así, la ropa de baño y es así, narizona, afuera. Porque dice que ella tiene, para que el mundo sepa, que ella tiene buenos amigos. Y se nota, claramente, que el amigo de ella es gay. A esta no se le pasan ni los gays. Esta termina viéndole, mirándole a todos los hombres en la calle, el pajarraco. A todos los gays, a los heterosexuales, a los bisexuales, a todo el mundo. A ella no se le escapa nadie. Ella ya le había mirado el pajarraco, y acá hay algo bien indignante, ¿no? Sino que ella, pues, la chancholina, no tiene respeto por su marido que está sentado allá al costado y le está amairando el pájaro al que le está atendiendo. Y seguramente ya tiene sueños húmedos con el que la atiende y le mete la arepa. ¡Ay, qué barbaridad! Ay, amiga, tú eres como el ayudín. Ayudín, ayudín, a la grasa le pone fin. Arrasa con todo, así que ella es como el ayudín. ¿Qué cosa es el ayudín para el público que no sabe? El lavavajillas. Que viene así en verde, así, el lavavajillas. Lo mismo ahí. Ahora, para terminar el episodio del rojo de Prado. Ella no quiere que su marido se ponga en forma porque hay muchas víboras en la calle que se lo pueden quitar y se lo pueden levantar. ¿Tú crees que una mujer en su sano juicio, sabiendo que el otro no ata ni desata, sabiendo, según lo que dicen las malas lenguas, que para chupando las 24 horas del día, sabiendo que supuestamente no trabaja, va a querer mantener a un manganzón que fácil, pues, puede trabajar y va a querer a un hombre que no honró en su momento a su familia como debió haberla honrado cuando salió de Venezuela a Santo Domingo o a República Dominicana. Ay, ya ni me acuerdo, pero se fue a alguna parte, ¿no? Una mujer pensante jamás querría, querría dentro de su casa a un hombre con todas estas, pues, se le podría decir, no se le podría decir que son buenas cosas porque no, no. Ninguna mujer decente querría a un hombre como este dentro de su casa para tenerlo de marido. La única solamente eres tú. ¿Y por qué? Porque tenías que conseguirte un pelele porque nadie te iba a soportar y lo sabes perfectamente, porque la gran mayoría de hombres coherentes, sabios e inteligentes te han abandonado. Entonces tenías que conseguirte uno así, a no ser, pues, que haya otra igual y se quiera conseguir uno igual que tú. Y ahí, pues, como ya sabes que es insoportable y que tú sufres una serie de trastornos, lo más seguro, pues, es que digas, sí, yo también quiero uno igual, ¿no? Te van a llamar por teléfono y te van a decir, ¿dónde consigo uno igual para llevar? Y te van a... Dile que los consigues allá a la vuelta, en la esquina de... No sé, dale la dirección de los amigos del compañero de colegio, porque de repente, ¿quién sabe? Son idénticos a él, ¿no? Pero a ella ya no le cabía la comida, y yo me imagino que después de que dejó la arepa y media dentro del plato, el otro agarró y se volvió el capitán cavernícola y se comenzó a comer todo desesperadamente y con la lengua le pasaba por todo el plato para dejarlo totalmente limpio y el dueño del restaurante, que es muy narizón según ella, esté contento y después se vaya con el marido de ella, porque dice que patea con los dos pies. ¿Será cierto? Acá no lo confirmamos. Pero eso es lo que dicen las malas lenguas. Aparte que tampoco nos interesa, ¿no? Porque es un problema de él. Pero en fin, cosas de Lorinoco, que tú no sabes y yo tampoco. Y comenzamos a despedirnos dentro del programa. ¡Ay, qué barbaridad! El día de hoy es domingo y nosotros comenzamos a desmenuzar lo que ella dice. Así que vamos a comenzar a saludar al público que está dentro del programa. También queremos saludar a Carolina Caballero y nos hemos excedido un poco de tiempo. También queremos saludar a Guales Carevalo, que está dentro del programa. Ubaldo Armenta también está aquí comentando. María Gutiérrez no se queda atrás. Grace Rodolf, siempre imparable dentro de la programación. Patricia Ruiz también es una seguidora muy fiel dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado. Ana Vera Robles, un beso para ella juntamente con Ruth Zúñiga. También queremos saludar a Camarina Dueñas, juntamente con Mari Marina. Un beso para ella, Marisol y Miriam Castillo, las hermanas Bernal. No sé dónde se metieron, las voy a agarrar del pescuezo. También queremos saludar a Rolando Patraca y María Peña. Así que por ese lado, un beso para todos ustedes. Espero que en casa estén súper bien y que la pasen bien este domingo. Y que se puedan reír con Rodolfo del Prado tratando de llevarles un poco de información. Pati Guerra también está aquí, justamente con Paola González. Y obviamente el público siempre está contento. Y me despido porque no me excedí el tiempo. Me gustaría seguir saludando a la gente, pero ya no puedo. Así que recuerden que amor siempre es amor, tal cual. Los quiero, nos vemos, bye bye.